Yo no me siento intelectual, porque primero soy pasional, soy capaz de teorizar hasta mi desgracia. En un momento dado yo quería ser escritor. Hacemos literatura cuando le damos sentido a nuestras vidas. Mi madre no tenía una profesión porque casi como de telenovela, la peor enemiga que tuvo mi madre fue su madre. Y el único amigo que tuvo mi madre fue su padre. Y ese se murió a los 14 años, momento en que mi abuela la puso a trabajar en una fábrica. Bueno, mi familia y mi infancia son un poco problemáticas. Comenzando porque mi padre nunca me quiso reconocer, así que de él no hablaremos excepto el dinero que mandaba para que fuera yo a la escuela. Mis hermanos fueron a escuelas de gobierno, en cambio yo fui a la que fue escuela de niñas ricas, al Queen Mary School. Yo quería ser médica. Me llevaba a un maletín de primeros auxilios, según yo, con un deseo y una esperanza de que alguien se cayera de un árbol para poderlo curar. No podía estudiar medicina, que era lo que yo quería. Empecé a inventar que por qué no estudiaba para ser secretaria. Mi madre montó en cólera y dijo, de ninguna manera. Conocí a un amigo, Agustín Cebado. Y resultó que este amigo estaba haciendo letras inglesas, yo ni siquiera sabía que existía. Los trabajos que yo hice en la facultad, y mucho gracias a la influencia de Margarita Quijano, cada vez se fueron yendo más hacia literatura comparada. Ella me dirigió la tesis de licenciatura, que la hice sobre teatro del absurdo y teatro existencialista. Aunque mi madre siempre estuvo muy orgullosa de mí y de mi carrera, creo que un poco se decepcionó de que fuera yo tan fodonga y nunca me he querido maquillar. Cuando me embaracé, ya tenía los 40 cumplidos. De hecho, nació Marcel y a los tres meses cumplí los 41. Así que fue así como ya en derrapando, ¿no? Yo quería un bebé. ¿Yo no quiero el paquete completo, señor, y toda la cosa? No. En ese tiempo, mi pareja era Margarita Quijano. No tenía ninguna intención de andar cambiando de preferencias y de comprarme el paquete completo. Que tener un hijo significaba ya nunca poder volver a trabajar. Ni a la profundidad, ni con el ritmo que había trabajado antes. Y no me importó. Creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sí. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es verdaderamente un portento. Los viernes me voy a comer a un restaurante con amigas. Así de que, ay, ya se acabó la semana, qué felicidad, ¿no? Y en un fin de semana, depende si hay conciertos, si quiero ir al concierto. Me gusta muchísimo la música. Y bueno, el teatro, que también me gusta, ¿no? Haberlo he metido con Jesús A. Rodríguez. Hacer un Shakespeare cabaretero fue la cosa más divertida que hice en mi vida. El sábado luego puede haber fiestas. Pero si hay un ejercicio que me gusta hacer, ese es nadar. Nado muy bonito. De hecho, me muevo en el agua mucho mejor que sobre la tierra. Podría yo decir que mi carrera académica, como académica de la UNAM, ha corrido sobre rieles aceitados de una manera extraordinaria. La UNAM ha sido tan generosa conmigo. No sería quien soy sin la UNAM. Yo por eso apoyo lo de la gratuidad. Jamás, o sea, en mis condiciones, jamás habría podido hacer una carrera si hubiera tenido que pagar colegiatura. Marcel Proust cambió mi vida. Cuando estaba yo aprendiendo francés en el IFAL, ya lo había yo leído en fragmentos y me había parecido la cosa más aburrida del mundo. Y sin embargo, cuando estaba haciendo el doctorado y llevé un curso de literatura francesa y lo tuve que leer, fue la revelación, la revelación de mi vida, de que el corazón late más rápido, se hace nudo en la garganta, las manos sudan, tienes que dejar el libro, porque de pronto ha sido una explosión interior, que te ha cambiado la manera de ver el mundo. El encuentro con Proust fue de tal suerte significativo, que bueno, pues me gusta decir que me dedico a la prostitución, ¿eh? El premio Universidad Nacional sí me produjo mucha satisfacción, no me lo esperaba, ¿no? El trabajo que hacemos, los de Letras Modernas, de pronto fue considerado como un trabajo valioso y que podía ser reconocido. La aportación importante, creo yo, fue haber diseñado un posgrado en literatura comparada cuando regresé de Harvard. Estudiar la literatura en el contexto de varias tradiciones literarias es, yo creo yo, la única manera de verdaderamente estudiar la literatura. ¿Qué le recomendaría a los jóvenes? Bueno, un poco, entre otras cosas, resignación. Dinero nunca harán. Con las carreras humanísticas es muy difícil que uno llegue a un poder económico considerable, ¿sí? Nada me gusta más que enseñar y nada me gusta más que escribir. Es una mancuerna que se retroalimentan la una a la otra. ¿Qué es la literatura? Para mí, la única vida realmente vivida. Pero entendiendo literatura en sentido muy metafórico. Hacemos literatura cuando le damos sentido a nuestras vidas. Lo único que podría decir es, citando a Proust, ¿cómo no? La única vida realmente vivida, la única vida finalmente esclarecida, es la literatura.